Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues aquí estoy otra vez, con otro vídeo Salas con Marga. Este vídeo sé que os va a gustar mucho. Si me veis un poquito seria es porque, bueno, ayer era mi primer día de vacaciones y siempre, parece ser que el primer día de vacaciones siempre tiene que pasar algo. No sé por qué, siempre tiene que pasar algo bueno. Pues ayer, de repente, mi perro estaba bien, acaba de merendar y se vino aquí al sofá, que es donde él está siempre, en el sofá, yo le pongo una toallita ahí y él está siempre ahí porque ahí es donde le gusta estar. Y bueno, pues se puso en su sitio y al poco le veo que empieza a ponerse tieso y a hacer cosas raras, digo, ya le está dando. Es el ataque epilético. Ya hacía mucho que no le daba, le han dado ya con el de ayer, son dos. Entonces, pues bueno, se lo comentaré al veterinario porque también el otro día llevé la orina de él porque se le escapa mucho el pis y bueno, pues lo llevé a analizar, todavía no me han llamado para darme el resultado. Ya os seguiré contando. Seguramente no sea nada, pero bueno, más vale controlarlo porque, claro, no es una gota ni dos, es que ya son charquitos y, oye, mi perro está castrado y no sé si tiene algo que ver, no tiene que ver nada, no lo sé. Pero bueno, lo que más me preocupa son los ataques epilépticos porque el de ayer fue muy fuerte, muy heavy, como digo yo, le duró bastante. Entonces, entre mi chico y yo le cogimos, le sujetamos la cabeza, le puse lo que me dio el veterinario, que son unos enemas, así, un tamañito así, que se le mete en el culete y eso es diazepam. Entonces, eso hace que se le quite el ataque. Y sí que se le quita, sí, pero el de ayer le tardó bastante más tiempo en quitarse. Pero bueno, al final se le pasó, pero es que era, o sea, era horroroso verlo así, o sea, los ojos fuera de las órbitas, todo tieso, la baba va cayendo, mira, horrible, horrible. Y lo pasan mal, pues porque, porque sí, porque yo no puedo ver a mi perro de sufrir, es que no puedo. O sea, es que cuando a él le pasa algo, yo, es que no puedo, o sea, no puedo. No puedo. Las que tengáis perros me vais a entender perfectamente lo que os digo. Entonces, pues bueno, pasé un rato bastante, bueno, mi amigo también, ¿no? Pasamos un rato bastante, bastante fastidiado hasta que ya le vimos que ya le iba haciendo efecto, ya se le pasó y bueno. Y bueno, luego él al rato ya estaba bien, o sea, luego se durmió su siesta y tal, y bien. Pero claro, ese rato hay que pasarlo. Bueno, y le ves al mal y para qué os voy a contar. Pero bueno, hoy ya está bien y bueno, toco madera de que no, de que no vuelva a sucederle más. Y bueno, que ya no quiero ponerme más triste, que quiero olvidarlo, quiero estar contenta que estoy de vacaciones, que estoy relajada, que no tengo hora horario, no tengo prisa. Entonces, pues bueno. Esta mañana he recibido un correo del Corte Inglés. Mirad, os explico. El otro día una suscriptora me dijo que ya estaba en el Corte Inglés la Nancy Azafata de reedición. Yo os dije en el anterior vídeo, os puse la foto y todo, de que yo la iba a comprar, por supuesto, porque me gusta. Y bueno, aparte de otra cosa que luego voy a comentar, pues bueno, pues me metí en la página web, vi que estaba disponible, digo, pues la voy a comprar. Y hoy me ha llegado el correo electrónico esta mañana, que yo lo miro todos los días. No esperaba tan pronto, la verdad, que estuviera, pero bueno, mejor. Me lo quité a ver de cinta. Bueno, pues en el correo decía que ya estaba disponible el paquete, vamos, el pedido. Entonces me he ido al SuperCore, que lo puse para recogerlo en SuperCore. ¿Por qué? Porque lo tengo más cerca. Sí que es verdad que ahora tengo más tiempo. Pero Corte Inglés me pilla un poco retirado y ahora con estos calores se te quita la gana de ir hasta allí. Entonces, pudiéndolo recoger aquí en SuperCore un euro más, pues bueno, tampoco, si vas a ver, tampoco es mucho. Hombre, si fueran diez euros me lo pensaría, o cinco, pero un euro más, pues bueno. Pues nada, pues me he ido a recogerlo y la acabo, la acabo de traer, o sea, no la he sacado, la tengo aquí en la caja, porque lo prometido deuda, yo dije que cuando la tuviera, por supuesto, haría el vídeo para enseñarlo. Así que aquí está. No sé cómo vendrá el pelo de cortado, que es lo que os quería comentar ahora, cuando la saquemos la veremos. Bien así, sabéis que ahora la caja es así, yo la prefiero así, porque antes era todo esto de plástico y ahora no. Entonces me gustan más esta caja que la otra y la forma que la ponen a la muñeca, así como de lado, también. Pues esta es la Nancy Azafata de reedición. Ya la tenéis disponible, ya digo, en la web del Corte Inglés, no creo que se agote. Y si se agote, traerán más. A ver, que se me sube esto ahí. Ahí está la caja, es muy bonita, las fotos. A mí la verdad que me encanta que tenga melenita. Pero bueno, vamos a ver cómo trae el pelo. Entonces la voy a abrir aquí, en vivo y en directo, porque esto es en directo. Vamos a sacarla de la caja. Esta no creo que venga tan bien precintada como las New, porque las Nancy New vienen súper, súper precintadas. No se van a escapar, loco. Vamos a sacarla. La verdad que la veo bastante bien el traje, bien logrado, tras su certificado de autenticidad. Las botas son marrones. Pensaba yo que eran negras. Pues no. Son marrón oscuro, como el bolso. Esta la verdad que va a ser muy fácil de sacar. Va a ser más fácil de sacar de lo que yo pensaba. A ver, la gomita está de aquí. La cortamos y perfectísimamente. Bueno, pues vamos a verla con detalle. A ver, mirad. El pelito lo trae un poco tieso. Lo trae un poquito tieso, pero yo creo que lo trae bien cortado. Creo que lo trae bien cortado, porque he visto, ahora os lo comento ya. He visto en Facebook algunas fotos de gente que la ha comprado y le venía muy mal cortado el pelo. La mía, mirad, el pelo. Yo creo que viene bastante bien cortado, bien igualadito. Yo no la saco faltas al pelo. Lo trae así. Lo tiene a mechas, como veis. Aquí tiene mechas más claritas. Media melenita. Vamos a ver si le quitamos la boina y le vemos mejor el pelo. ¿Os parece? La trae muy bien sujeta, porque trae el plástico, pero quiero verla bien el pelo, sin boina. A ver. Es que viene súper, súper bien anclada la cabeza. El plástico se le ha caído, porque traía el plastiquito este y se le ha caído. Bueno, vamos a verla ahora el pelo bien. A ver. Sin boina. Bueno, pues no sé qué opinaréis vosotros. A mí no me parece que lo tenga mal cortado. A mí me parece que lo trae bien, lo que pasa es que, claro, que trae la forma del plastiquito. Entonces, lo que se puede hacer es lavarla el pelo, porque esto lo trae un poco tieso, pero es del plastiquito ese que traía. Con lo cual... A ver, el bolsito que se le ha caído. Yo creo que lo tiene bastante bien. Esta, por lo menos la que me ha tocado a mí. Trae sus pendientes en dorado. Su vestido, que es una abonada. Es como el de los años 70. Trae su pañuelito, su bolsito, que me parece súper, súper chuli. Además, se abre y todo. Vamos a ver. Vamos a ver el bolsito con detalle, porque trae estas gomitas que yo se las voy a quitar, porque quiero verle bien el bolso como es. Mirad, es de un color así marrón oscuro. Su botoncito y se abre. Mira qué bonito es. Qué chuli. A mí es que estas cosas miniaturas me encantan. Yo creo que está muy bien logrado, muy bien hecho. La boina, mirad, qué bonita es, con su... el símbolo. Está muy bien hecha. Muy bien rematadita, la veo. O sea, yo desde luego no le pongo ninguna pega. El vestido, ya digo que es réplica de los 70 con el pañuelito. Las botas son del mismo color del bolso, en marrón. Nos trae el body. Claro, esto es un body. Esto es un body y esta es la faldita. Entonces, este es el pañuelito. Pues esta es la Nancy Azafata de reedición 2023. A mí me gusta. Me parece que viene muy bien el pelo. Así las mechitas estas, la hacen diferente a la demás. Es que no sé si las apreciáis bien, las mechas. Porque por aquí se ve más oscurito y por aquí más clarito. Pero son las mechas. Me parece muy original. Un poco diferente a las que están sacando. Y así de media melenita. Eso sí, os digo, a mí me me hubiera encantado que hubiera tenido flequillo. La melenita pero con flequillo. Pero bueno, yo no la pongo ninguna falta. Me parece que está muy bien. No sé si la lavar el pelo o no, para que se le quite la forma del plástico. Pero a mí me viene bastante bien el pelo cortado. O sea que yo, yo no la pongo ninguna falta. La verdad que no. Luego pues cada uno, esto es de fábrica y claro, a alguno le tocará que venga mal. La mía viene perfecta. O sea, la mía viene perfecta. Yo no me quejo de nada. Viene muy bien. A mí me gusta mucho. La veo muy chuli. Y ahora os enseño el certificado de autenticidad. Como todas, ya sabéis que todas las de revisión lo traen. Aquí en la caja. Aquí está el certificado. A mí me ha tocado este número, 2931. Y pone aquí esta auténtica Nancy, que es famosa, lanzó al mercado en los años 60. Y que ha sido recuperada como muñeca de colección. Yo diría que es de los 70. No de los 60. Reedición 2023. Vestido, fabricado y comercializado en el año 1979. O sea que sí, que es del año 79, por lo que pone aquí. Mirad. Pues este es el certificado. Esta es la Nancy. Y bueno, pues en comentarios, decidme qué os parece, si os la vais a comprar, si ya la habéis comprado, si la tenéis encargada. Y luego decidme si ya la tenéis, si os ha venido bien el pelito como a mí o no. Así que nada, que me despido, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Yo estoy encantada. La verdad que ha sido súper rápido. No como otra Nancy, que a lo mejor se retrasan más. Esta ha sido rapidísima, porque la habían anunciado para finales de este mes. Y ya estamos a primero y ya la tenemos. O sea, que estupendo. Ahora vamos a esperar la del aniversario, que por lo que estoy oyendo van a salir dos. O sea, se va a repetir lo del 50 aniversario. Va a salir una normal y la otra versión con lo que no sabemos si va a ser morena, si va a ser rubia, cómo va a tener el vestido. No sabemos todavía nada. Se supone que en septiembre va a salir. Pero bueno, yo si me entero, os lo contaré seguramente. Como a mí me lo cuentan, pues yo también. Cuando me entere de algo, os informaré. Eso seguro. Así que nada, con la Nancy Azafata de reedición, me despido hasta muy pronto. Os mando un beso muy grande. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón por vuestras felicitaciones, que sois la caña. Sois lo más, lo más grande de que me hayan felicitado y de las cosas tan bonitas que me ponéis. A los nuevos suscriptores, muchísimas, muchísimas gracias. A los que no estáis suscritos, os animo a suscribiros, que es gratuito totalmente. Lo único que os notificarán cuando yo suba vídeo, punto. Ya está. Nada más. Y me ayudáis a que este canal se haga más grande gracias a vosotros. Si no, yo no estaría aquí. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Os mando besitos, abrazos y que os quiero un montón. Nunca lo olvidéis. Nos vemos muy pronto. Estaros atentos, eh. Que habrá más vídeos. Os lo aviso. Chao.